¿Qué fue lo más difícil de hoy del equipo? ¿Qué empezó perdiendo? Claro, definitivamente tuvimos unos errores que causaron en el gol, pero creo que lo más difícil es definitivamente estar 1-0 en el marcador abajo y con la cancha que estaba muy complicada teníamos que salir a luchar y bueno, gracias a Dios podemos salir con la victoria. ¿Importante la reacción que tuvo el equipo, sobre todo cuando se iba perdiendo? Sí, claro que sí, fue una reacción muy buena, estoy muy orgulloso de todo el equipo porque no es fácil con este tipo de condiciones, pero seguimos adelante, sacamos el triunfo y es lo más importante. Es algo que veníamos practicando, luchando y gracias a Dios se dio. Bueno, un partido duro de hoy, ¿te ayudas? Sí, fue un partido duro, pero nosotros nos acoplamos a lo que hacíamos, metimos, luchamos y es algo que nos va a caracterizar a nosotros, vamos a luchar hasta el final siempre. ¿Ahora pensar en Panamá? Sí, pensar en Panamá es un rival muy fuerte, pero ya demostramos lo que tenemos nosotros y estamos listos. ¿Pero es importante el doblete que metes en el partido? Sí, es importantísimo meter los dos goles, pero no fue solo yo, todo el equipo metimos todos los goles. No, 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 pero por decir, los dos goles no fue solo mí, por todo el equipo, solo quiero decir gracias a todo el equipo, no solo mí. Tano, también fue un partido muy duro por parte de la defensa, el hecho de que se empezó perdiendo lo físico del rival, pero al final se saca la victoria. Sí, no, era una guerra al principio, porque el terreno no era lo que nosotros entrenamos y yo creo que eso es, al fin del día, es una guerra. Era un partido de fútbol, pero hay que, teníamos que luchar mucho y echar el esfuerzo. Es que es quien pelea más y quien tiene más corazón, creo. ¿Ahora pensar en Panamá? Sí, claro que sí, vamos a ir al hotel y la primera cosa en nuestras mentes es recuperar los músculos y prepararlos mentalmente para el partido que viene el jueves. Bueno, Alejandro, se tiene que pelear por el primer lugar en el último partido y luego ya pensar en el octavo. Sí, claro, tenemos que ganar este partido contra Panamá y luego desde ahí jugamos nuestro fútbol y así es lo que vamos a hacer, todo el torneo, hasta el fin. Gracias. ¿Es una importante victoria que consuma la clasificación de El Salvador a octavo de final? Sí, bueno, contento porque sacamos tres puntos importantes. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Aparte, la cancha no estaba en últimas condiciones, sabíamos que iba a ser un partido muy luchado, muy peleado. Pero gracias a Dios pudimos el final, el primer tiempo empatar, que era importante empatar. Pues posteriormente en el segundo tiempo nosotros también creo que aprovechamos situaciones que al final nos encontramos con los goles, los cambios también nos vinieron bastante bien, pero muy difícil porque la cancha del estado era muy complicado para ambos equipos. Y a veces se te hace difícil jugar y tenés que más luchar. Entonces ahora ellos entendieron que la segunda pelota si no la ganábamos nos iba a complicar bastante. Pero gracias a Dios al final, como te decía, sacamos los puntos muy difíciles y muy importantes. Es también importante resaltar la actitud de los jugadores que sobrellevaron el hecho de ir perdiendo en el primer tiempo. Sí, nosotros sabemos que no tenemos que arreglar absolutamente nada. Sabíamos que iba a ser difícil porque para jugar como nosotros queríamos jugar, la cancha no se prestaba. Entonces sabíamos de que nos podían complicar la segunda pelota o el rebote. Si no ganábamos, esa pelota iba a ser bien difícil. Y por ahí nos complicamos al principio y luego pues por eso nosotros queríamos terminar empatando, por lo menos en el primer tiempo empatar, para posiblemente nosotros manejar y ver si encontrábamos en el segundo tiempo los goles. Y qué bueno que fue así, que en el primer tiempo encontramos ese gol, ese penalti, y después ya corregimos. Y pues los cambios también nos vinieron bastante bien. Resaltar mucho la actitud, que tiene que ser así de aquí en adelante. Creo que si no metes, si no luchas, si no la actitud y la fortaleza mental y la entrega, si no la tenés, es bien difícil. Porque hay momentos que tenés que jugar y hay momentos que tenés que luchar mucho. Y ahora cuando la cancha es complicada, como estaba ahora, tenés que meter el doble. Entonces tenés que tener una mentalidad fuerte y positiva. Importante también cómo salieron los cambios que realizó el cuerpo técnico, que al final dieron los resultados y dieron una cara diferente al Salvador. Sí, en lo que te mencionaba creo que la vez anterior, que tenemos que acertarle, acertarle a veces los cambios. Siempre querés meter un cambio para poder mejorar. A veces no es que alguien quiera equivocarse, ni tanto el cuerpo técnico, ni Gerson, ni nosotros, ni el jugador. A veces el jugador entra bien emocionalmente, entra con buena actitud, a veces las cosas te salen bien, a veces no. Pero los jugadores ahora entran conectados. Y eso es importante, que el que esté jugando, como el que entre, entre a sumar, a ayudar, y que entre conectado rápidamente porque no te da tiempo para rápidamente entrar. Los ritmos son muy acelerados y tenés que entrar metido rápidamente. La última pregunta, ¿se cumple el primer objetivo que es clasificar el octavo de final? Luego, no sé si ustedes lo han tomado como objetivo. ¿El hecho de tener la posibilidad de pelear el liderazgo para más en el próximo partido? Sí, nosotros venimos, como mencionábamos anteriormente, paso a paso. Somos con perfil bajo, sabiendo de la responsabilidad, sabiendo que tenemos que ir mesuradamente, pero eso sí, con todo, se regalara absolutamente nada. Nosotros no vamos a regalar nada y vamos a tratar de dar el máximo de nosotros. Tanto los representantes como ellos, que son los artífices de todo. Ellos saben que tienen un sueño que todos nos compartimos y van a dar el máximo en cada partido. Entonces, ahora la idea es terminar nosotros en primer lugar, pelear. Vamos a ver, primeramente Dios, que todo se pueda dar como nosotros lo hemos planificado. Pero sí, hasta ahorita contento con el resultado de ir, pues, obviamente a corregir situaciones defensivas, situaciones ofensivas para poder seguir mejorando. Ser mejor con Panamá va a ser un partido muy difícil, pero también tenemos el objetivo de seguir con todo.